Hola, soy Marta Mena, soy la directora de la maestría en docencia universitaria y la directora del programa de formación virtual de investigadores en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. El próximo 28 de mayo estaré a cargo de un webinar organizado por el Consorcio Hispano de Servicios de Tecnología Educativa. En esa ocasión voy a hablar acerca de la gestión de la virtualidad, específicamente acerca del tránsito entre la presencialidad y la virtualidad. Si les interesa, pueden registrarse sin cargo alguno en la página web de HETS.org. Los espero para que podamos compartir experiencias. Recuerden, es el 28 de mayo. ¡Gracias!